Con ella sí, con otra no, solo su piel, acepto yo, 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 con ella aquí, aquí o allá, cualquier lugar, lo mismo da, a medianoche, o a la mañana, siento a su lado, felicidad, nada, con ella todo, sin ella nada, con ella el sexo, es por amor, por ella todo, sin ella nada, por ella late mi corazón, con ella todo, sin ella nada, con ella el mundo, es soledad, con ella sí, con otra no, me quiere a mí, la quiero yo, la quiero yo, ayer aquí, mañana allá, adónde voy, conmigo irá, a medianoche, o a la mañana, siento a su lado, felicidad, con ella todo, sin él nada, con él el sexo, es por amor, y no hay nada, con él todo, sin él nada, naca la pide naca, por él late mi corazón, pum pum, como tambor, como primus de polo joven, por ella todo, sin ella nada, sin ella nada, sin ella el mundo, es soledad, con ella todo, sin ella nada, con ella el sexo, es por amor, este carao, que está bien raquita, pero algo es algo, pues, Diosito lindo, abundancia, de salud, amor, soles, trabajo, soles, dólares, euros, por mis seis amados, y gorsito, yesita, y pica acá va a ver, platita, y yesita, necesitas, sofi, simia, yo, Jason, Steffi, para mis fans, mis seguidores, mi lector del mundo, gracias, Diosito lindo, ayer a la noche, estaba acordándose, cuántas años tengo loco, Rafael Rey, una madrugada, me llama a las seis de la mañana, no, seis, cuatro de la mañana, madrugada, seis, ya es temprano, un sábado, y yo le digo, aló, entre sueños, ¿no?, a mi teléfono fijo, y tenía mi pensionado, pensionado en esa época, no, tenía mi hostal mochilera, y me llama, y suena, pues, el teléfono, todo está en la casa, todo de dos pisos, acá hay Miraflores, y me dice, amor, arréchame, yo le digo, y dijo, y mierda, pues, me llama, no me jodas, pa' y le colgué, y escuché que se reía, bueno, pues, he dormido varias horas, y después me despierto, y me llama, yo decía, ese loco fijo, llama, y ríe, y ríe, se le digo, ¿por qué te ríes? y te he gritado, le digo, no me deja dormir, me da insomnio, y me dice, ¿cómo me vas a decir que me arreche, mi abuela encima, que está muerta? y sin loco y mierda es la cagada.